La Semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un 25N que se ha proclamado como una efemérides señalada en el calendario para que no nos olvidemos de que por el hecho de ser mujer sufrimos violencia. Estamos hartas de asesinatos por el hecho de ser mujeres. Estamos hartas de la violencia vicaria. Y nos dice además en este libro que no nos olvidemos, que sigamos luchando. Son mujeres entregadas, son mujeres activistas de la sociedad, son mujeres que tienen claro que no es posible vivir en democracia sin una transformación importante. Y lógicamente este tema va de esto. La sociedad la tenemos que cambiar. Están en la realidad de esta situación, desafortunadamente. Lo que vivimos en el CIN, ayudando a estas mujeres. Y espero que evidentemente esa cifra descienda lo más rápido posible y que llegue el día en que nos tengamos que felicitar porque eso haya pasado a la historia. De momento tenemos que seguir en esa lucha, no solo el 25 de noviembre, sino todos los días del año. Y así que os hago un llamamiento desde el corazón para que no lo dejemos que sigamos todos aportando y todos aportando a esta lucha. Muchísimas gracias y felicidades infinitamente a Reino López. Muchísimas gracias. 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 Gracias.